En este vídeo de Soliplan voy a añadir una derivación desde una tubería existente, así como utilizar distintas herramientas para acelerar el proceso de creación de tuberías de una forma sencilla y rápida. Primeramente ocultaré todos los elementos del proyecto que no necesite tener visualizado para trabajar en un ambiente limpio y eficiente. Una vez finalizado, comenzaré a hacer la derivación y puedes observar que simplemente haciendo un croquis desde la tubería existente de la nueva ruta es suficiente para crear el nuevo ramal. No necesito ser muy preciso al principio. Puedo utilizar la funcionalidad Elevation MovePipe para determinar fácilmente la distancia entre dos tuberías o bien entre una tubería y una referencia seleccionada, como puede ser una superficie. Con esta misma funcionalidad, puedo seleccionar la tubería de referencia y el eje de coordenadas para asegurarnos que las dos tuberías son paralelas y se encuentran con la misma elevación sobre el rack. Esto te dará más libertad de croquizar la ruta de la tubería sin tener que ajustarte mucho para más adelante posicionar fácilmente con Elevation MovePipe la posición exacta. Ahora haré la ruta con ángulo y para ello deshabilitaré Disable Routing Mode con el fin de hacer la ruta libremente sin tener que seleccionar los componentes. Como puedes ver, ahora tengo la libertad de croquizar en cualquier dirección e intuitivamente añadir las distintas posiciones después. Lo siguiente es determinar el ángulo de doblado de la tubería. Al habilitar de nuevo Disable Routing Mode podré seleccionar los componentes. Normalmente utilizaría codos estándar, pero en este caso voy a usar tubo doblado y seleccionaré Use Bend. Para el radio del tubo doblado, definiré cuatro veces su diámetro en ambas curvas. Esto me da la posibilidad de utilizar también componentes personalizables, aparte de los componentes estándar. Vuelvo a utilizar Elevation MovePipe para definir la distancia entre la tubería y su correspondiente derivación. A veces, se requiere hacer un bucle para relajar la expansión y contracción de la tubería a todo lo largo en un determinado tramo. Con la funcionalidad JobRoute, simplemente genero un bucle preliminar para después acotarlo con su correspondiente medida de una forma sencilla. Ahora, haré visible los puntos de referencia para mostrar los puntos de conexión de los distintos equipos. Con la información que hayamos podido importar desde un listado de PNID dentro del proyecto, podré generar automáticamente la ruta de la tubería. Como podemos ver, nos muestran las propiedades de la tubería desde donde comienza la tubería a donde termina. Desde el cuadro Smart Route Interface, podemos cambiar la conexión y generar nuevas rutas. O bien, desde dos puntos determinados, generar hasta ocho distintas rutas alternativas. También podemos seguir añadiendo derivaciones y nuevos ramales, si es necesario. Una vez confirmada la ruta, la tubería tiene asignada dos vacunas, las cuales podemos posicionar donde creamos conveniente con solo arrastrar y soltar a la posición deseada, minimizando los posibles errores que un usuario puede cometer. Después, podremos acontar a la distancia deseada. 食 lourde gracias por потом hanlessness, se le está contigo y 250 y 30, eleungen de Flavia puede con todos acumulados y reけzar de la ruptura. Como hace arrastcada, la tubería está pseudociana, el eleuncia los usuarios y sucesivamente le está claro que la bolsa Por último, podemos añadir un soporte desde la librería disponible de SolidPlan y arrastrar y soltar a la posición deseada. Podemos ajustar el largo del soporte conforme a la distancia con una superficie seleccionada y referenciar su posición a lo largo del tramo de la tubería. Finalmente, podemos generar los planos isométricos de tubería con un solo clic de cada una de las tuberías o de tramos seleccionados ya que SolidPlan viene integrado con isogen de alias. Selecciono los componentes de los cuales quiero generar el isométrico, selecciono el estilo al cual quiero generar el isométrico y después le doy a PCF en Draw. Una vez terminado, vuelvo a visualizar todos los elementos de la planta del ciclo combinado. Simple, rápido y preciso en un ambiente nativo en 3D. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!